Me dice que hay cerrada, me duele que la abre Ponte conmigo, pide este cerrado, tú no tienes la doble Te quiero amar a ti, te manda el viento Dice que te hace falta, que te besen por la espalda Viste el sol, pide este puente a la hora Ponte por mí, pide este cerrado, tú no tienes la doble Te quiero amar a ti, te manda el viento Baby, sé que te hace falta, que te besen por la espalda Que te va a envasar, que se me va a envasar ¿Dónde estoy, baby? Que te beso y bien, como un platformer Tú no lo sé, decir que a todo mundo no me caigo y bien Pa' en todo el mundo, pa' en todo el mundo Y no necesito ningún viento, a la saltera Que se mueve el viento, que se mueve el viento Que se mueve el viento, que se mueve el viento No te doy la salsa de mi viento De tu, que dice el rato, tú no tienes la doble Te quiero amar a ti, tu mantenimiento Y dice que te hace falta, que te besen por la espalda Viste el sol, pide este puente a la hora Y dice como apartaba, oh, 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 oh Dímelo, 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 dímelo Olvido, de tanto tiempo siempre Establemos a que tú te ves, nena Que te has dicho mucho, yo sé que te vea Lo bueno, no viene enseguida Hoy te veo como Navidad Sé que tengo mucho en la vida Pero yo no me quito, vamos a mirarte Diga que una noche no sea Qué rica está La mamá buena, maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color, me gusta su sabor Pero cuando sabe Me dicen que ya es cerrada Ya llevo llenado, que yo ponte por ti Viste el tercer rato, tú no tienes la doble Te quiero amar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Viste el más claro Y dice como te vea Hoy Hoy te voy Hazar Hoy te voy Y veggie Hoy te voy Y ook Y así ¡Youena!